¡Hola, hola! Espero que te encuentres muy bien. Hace una semana estuve en Oaxaca y no podía perder la oportunidad de visitar los restaurantes que obtuvieron estrella Michelin este año, Los Danzantes y Levadura de Olla. Primero fui a Los Danzantes. Ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, se encuentra en el interior de una hermosa casa del siglo XVI considerada de valor histórico y patrimonio cultural. Este lugar fue remodelado por el arquitecto Alejandro de Acosta. Y hoy es este hermoso lugar que ha sido reconocido y premiado internacionalmente. Es un lugar lleno de arte y diseño. En verdad es precioso. Este año Los Danzantes recibió su primera estrella Michelin por su excelente cocina, además de una estrella verde por sus prácticas sostenibles y responsabilidad ambiental. Aún no les llega la placa oficial, pero de momento tienen esta como algo representativo. La cocina de Los Danzantes es una fusión del México ancestral y el México moderno, así que estaba muy emocionada por probar la deliciosa comida de aquí. Ordenamos nuestros alimentos, pero antes nos trajeron una canastilla con pan y totopos de diferentes mezclas de maíz, además de unas salsas exquisitas. Y después de un momento llegó la comida que se veía espectacular. Pedimos moles danzantes con acompañamiento. Se trata de cinco tipos diferentes de mole y el acompañamiento es una pechuga de pollo rellena de quesillo y flor de calabaza. Y también nos pedimos una tlayuda de camarones. Y los dos platillos los pusimos al centro para compartir. Y sabe cómo se ve, maravilloso. En serio, la pechuga estaba deliciosa y los moles de otro nivel. Y el agua de pitaya que me pedí me encantó. Y sí, nos acabamos todo. Los cinco moles estaban increíbles, aunque yo estaba cuidando este mole amarillo del que me enamoré. En serio, fue mi favorito. Y por supuesto, no nos olvidamos de la tlayuda, que es de camarones con quesillo artesanal, col morada y salsa chintextle. Sin duda es una combinación de 10. Y bueno, terminé metiendo mano porque así es como se come una tlayuda, con las manos. Y se sabe que el postre no puede faltar, así que nos pedimos para compartir un flan de queso de cabra con lavanda, que tiene ganache de chocolate, almendras caramelizadas, una teja de miel y compota de mango. ¡Wow! Me hubiera comido uno yo sola, pero la verdad es que ya estaba muy llena. Pero en serio, ¡qué delicia! Era una explosión de sabores increíble. Y al final nos regalaron un lindo souvenir. Una cajita de cerillos con la imagen de la barra del lugar. ¡Qué bello! De verdad, todo me encantó. En los danzantes, el objetivo es que el acto de comer sea un ritual gastronómico que deleite los sentidos. Y debo decir que su objetivo se cumplió, al menos con nosotros. Además de que no puedo dejar de mencionar que la atención al cliente se merece un 10. Todos son muy atentos y amables y te explican todo. Definitivamente vale mucho la pena venir. Lo recomiendo muchísimo. Ahora nos dirigimos a uno de los restaurantes más especiales de Oaxaca. Levadura de Olla Este precioso lugar ubicado en el corazón de la ciudad de Oaxaca es un espacio dentro de una casona colonial. Su encantador estilo tradicional es un entorno que hace honor a las cocinas tradicionales de los hogares de México, especialmente de los hogares de Oaxaca. Levadura de Olla es un recinto de inspiración gastronómica y culto a las raíces culinarias de la Sierra Sur de Oaxaca, lugar de procedencia de la chef Thalía. Su cocina es un acercamiento auténtico a la cocina ancestral de México y sin duda es digna de reconocimiento. Este año también recibió su primera estrella Michelin y aunque esta no es la placa oficial, pronto les llegará. Todos los platillos de aquí están hechos con ingredientes oaxaqueños, criollos y silvestres. Aquí la comida ancestral se vive en todo su esplendor. Ordenamos dos platillos y en lo que llegaban nos trajeron estos totopos y esta deliciosa salsa molcajeteada. Y nos llegó nuestra horchata de zarzamora que también estaba muy rica. Y enseguida llegó el platillo protagonista. Es un plato con moles de mayordomía divididos por una cama de arroz. De un lado está el mole negro con muslo de pollo y del otro un mole coloradito con puerco. Y nos trajeron tortillas recién hechas. Estaba a punto de comerme un taco pero primero tenía que probar los moles y ¡guau! ¡Qué maravilla en serio! Ambos muy deliciosos pero el mole negro estaba increíble. El segundo platillo que pedimos es un tamal de barbacoyita. Es una combinación de maíz quebrajado con pollo, puerco, especias y chiles que juntos son buenísimos. Y le agregaron un molito que le dio un toque especial. Pero el toque más especial sin duda se lo dieron las cenizas de las hojas de maíz con que lo presentaron. Y de postre disfrutamos de un rico panquete tibio de elote acompañado de una crema rosita de cacao y una compota de guayaba. De este lado están haciendo las tortillas y se me hace muy genial que lo puedan ver todos. Entrar aquí y sentarse en la mesa es en verdad un espectáculo. Debo decir que me gustó mucho esta experiencia y además todo estuvo delicioso. Sin duda recomiendo este lugar. Ya he sabido que la gastronomía de Oaxaca es única en el mundo. Y si lo visitas estoy segura que donde quiera que vayas encontrarás algo delicioso. Pero si tienes la oportunidad de conocer estos dos lugares hazlo. Valen muchísimo la pena. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí y llegar hasta el final. Por favor no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video que también será en esta bella ciudad. Bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina